A través de redes sociales, sobre todo de Twitter y de Facebook, muchísimas personas me han preguntado qué pasa con la ayuda una vez que la llevan al Zócalo, qué pasa con el dinero una vez que lo depositan a la cuenta a partir de la convocatoria que hemos lanzado en Súmate Ya. Esta es la historia. Mira, ves el cielo que está nublado y sientes que viene otra vez la lluvia y sientes que viene otra vez el agua. No hay nada de trabajo, nada, nada, nada de trabajo. Yo trabajo en el sector turístico y ya el hotel estaba al 100% hasta antier y el día de hoy amanecíamos al 6%. Las historias de preocupación y necesidad de trabajo se entremezclan en las colonias inundadas por las recientes lluvias que afectaron la zona de Acapulco Guerrero. Hoy, estas personas tuvieron algo en común. recibieron un apoyo enviado desde los centros de acopio del Distrito Federal y diferentes partes de la República Mexicana. Para que esta ayuda llegara hasta sus manos, no pasaron más de cinco horas. Este es el camino de una despensa donada. Desde que una persona decidió apoyar en un centro de acopio, cada artículo es clasificado. Se coloca en bolsas o cajas en minutos. Después, decenas de ellas en plataformas se colocan para su mejor y rápido manejo. Ahora, para mover estos miles de artículos transformados en toneladas, son necesarios camiones. De acuerdo con la zona de mayor demanda, son trasladados vía terrestre o aérea. También se utilizan aviones particulares en esta emergencia. Ha sido la Fuerza Aérea Mexicana la encargada de la mayor distribución. En el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional, aviones siguen transportando víveres. Diariamente, 22 vuelos. Cada uno transporta entre 5 y 15 toneladas de ayuda a las zonas más afectadas. Este es el interior de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Cada caja ha sido colocada cuidadosamente y ya en el aire no hay sacudidas que puedan desordenar el cargamento. Al llegar, elementos del Ejército Mexicano descargan el avión en minutos. Nos avisan, mandamos vehículos y personal a descargar, cargar en los vehículos, transportarlos a dos hangares que tenemos como almacén. Se depositan y así como llegan, los estamos cargando nuevamente vehículos para entregárselos al DIF y a Fonden y ellos ya disponen de su distribución. En los hangares, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia supervisa la distribución. No han pasado más de 5 horas y los mismos productos empaquetados en el Distrito Federal van a ser distribuidos a las personas que viven en estos momentos en albergues. Finalmente la ayuda empieza a entregarse. Agua, medicamentos, algunos granos en grandes ollas cocinados por elementos del Ejército Mexicano. Al final, la ayuda que una persona donó desde su casa llega a manos de los más afectados. Fijoles, aceite, azúcar, sal, lentejas, arroz y café mezclado. ¿Cómo le va a servir todo esto? Pues la verdad si no se está alivinando. Estoy viendo que trae atunes, frijoles, es lo que nos hacía falta. Bueno, pañales, toallitas húmedas y todo, todo es de gran ayuda. ¿Cuánto tiempo cree que le dure? Serían a lo mejor unos 10 días tal vez, pero ya es una gran ayuda para nosotros. Y eso va a seguir trabajando para que la despensa nos rinda, porque no nos podemos estar nomás esperando a que nos den todo, ¿verdad? Deberíamos lucharle también nosotros. Pero lo más importante, que ya saben que cualquier persona es susceptible de necesitar la ayuda de alguien, aunque no lo conozca. Se los agradecemos de todo corazón y muchas bendiciones a ellos, porque pues la verdad jamás en la vida nosotros pensábamos que íbamos a vivir esta situación. Gracias, de verdad, muchas gracias y que Dios se los multiplique, que se los pague. Con imágenes de Enrique de la Mora, Amado Azueta, reportero, Noticieros Televisa.